Quiero confesarte que al lado tuyo yo me siento mejor Y que mientras me tocas eres solo menos un error, un error Es que tú tienes el poder de levantarme, yo necesito solo un poco de ti Dame palabras, dame una nueva ilusión y devuélveme las ganas de vivir junto a ti Aquí, tócame mi amor, alí, alíviame, bórrame el dolor, alí, alíviame Alí, 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 al Locura, criatura, tan pura, me dice que ya bote mi amargura y mi toletura Locura, me dice, locura, me dice, pa' la sepultura que me lleve su terapia Es que a ti ganas el poder de levantarme, yo necesito solo un poco de ti Dame palabras, dame una nueva ilusión y devuélveme las ganas de vivir junto a ti Aquí, pócame mi amor, alí, alíame, bórcame el dolor, alí, alí, alíame Tú tienes la palabra, la fe que me levanta La paz de tu sonrisa me toca el corazón Tú tienes el poder que se clava aquí en mi alma Tócame la boca, alíviame amor Alí, 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 alíviame Báilalo Ella me dice que me cura, me cura Me dice que ya bote mi amargura y mi locura Ay, bote mi amargura, bote mi locura Me cura, me cura Le quiero confesarte Ganado tuyo, yo me siento mejor Ella es tan pura que me lia esta locura Alí, 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 alí Ella me dice que me cura Y aquí es tan pura que me cura